Hace 65 años, más o menos. ¿Cómo se conocieron? Éramos vecinos. Ella vino de la isla y mi padre tenía una casa al lado, entonces no tenían que vivir ellos. Entonces la parla empezó la casa hasta que conseguían ir. Y estaba a 50 metros o menos de distancia de los otros. ¿Y cómo fueron estos 63 años? Y para mí bien, porque tuve la suerte de conseguir una mujer que me supo aguantar todo. Éramos jóvenes los dos, ella tenía 15 años, tenía 19. Y siempre digo a ella que no había conseguido otra mujer. Ni que busquen mil mujeres y una mujer como ella no iban a conseguir. Era bueno, sí, muy bueno. ¿Era? No, 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 no. Eso sí, medio desordenado, pero bueno, ahí está aprendiendo. Tuve una mala suerte cuando yo me casé, yo estaba embrazada. O sea, para tener. Y a los tres días, cuatro de casarnos, en ese tiempo las mujeres tenían familia en el Hospital Martín. Y bueno, después yo trabajaba acá en el Mueche, en el Majalá Grande. Y me fui allá a la casa y me dijeron cuando llegué, dijeron a las dos y media. Me dice, mira, la porota la llevaron, dice, al hospital porque se rompió bolsa y se va a tener. Le ha hecho a un vecino ahí. Entonces, agarré, me cambié, agarré el vecino de casamiento y me fui para allá, para San Martín. Y quise entrar y me dijo, no, hasta ahora la visita no puede entrar. Estaban los militares. Era en 1956. Cuando nos casamos nosotros. Y bueno, y me quedé sentado y esperándose la hora de visita. Y entré y estaba llorando ella. Y yo, ¿qué pasó? Se me murió un nene. Entonces le pregunté a la enfermera, le digo, ¿quién es la enfermera que está ahí? Le pregunté, le digo, si bien, nena está. Esto es por lo que está la enfermera, a la partera, yo no sé nada. Y bueno, entonces agarré y le digo, yo, ah, está la partera. Ahí está, teniendo otra, me dice, así, de malo modo, ¿eh? Yo lo vi. Yo lo vi, sí. Estaba vivo, estaba gordito, era bien gordito. Y eran nueve veces. Y nosotros en ese tiempo, me respetábamos, qué sé yo. Yo me la creía, era la palabra a veces de la persona. Y bueno, se venía mañana. ¡Pum! Y bueno, y estaban los militares ahí andaban, aparecía ahí. Y al otro día, ella fue y le pregunté, le digo yo, oye, ¿ya nena está? Qué sé yo, se preguntaba la partera. Bueno, yo quiero hablar con ella, le digo. Entonces, ella me dice, ya, este, cómo era. Lo hablar con ella. Y bueno, digo, yo quiero operar, ¿a dónde está ahí? Y me juro y me paré en la puerta. Y por ahí viene la enfermera y me dice, este, dice que te retiré. Y dice, pues no te voy a llevar presa. Y un ratito había como tres, cuatro policías atrás mío. Y qué me tuve que ir, imagínate vos, qué iba a ser yo ahí. Y pues hablé con un abogado, me dice, nada, si ha muerto, porque ha muerto. Y dice, no te van a engañar. Y ya no lo sepultaba, le digo, ¿dónde está? ¿Por qué no me firman la debileta? Yo le quería poner Eicio a él, porque yo me llamo Eicio. Y entonces, me dijeron, no, 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 hazte mal a mí. Y me tuve que venir. Y pues hablé con, vamos a ir a Buenos Aires, por todos los cándulos. Y hasta ahora tengo la esperanza que yo lo voy a encontrar a mi hijo. Y ya no, hazte mal a mí.